con Andrea Legarreta y Arad de la Torre, porque en el periódico Heraldo aseguran en una de sus columnas, aseguran que ellos dos, estos dos conductores de hoy, verdaderamente les está costando muchísimo trabajo llevarse bien, parece que las cosas no están bien dentro al interior de hoy, recordemos que Arad es el nuevo integrante en este 2021, en enero entró, se presentó con bombos y platillos, y que lo veíamos que salía, salió hasta espectacularmente presentado de una puerta, te acuerdas que aventaron globos y serpentinas, pues como se han de arrepentir de esa presentación, porque según cuentan, pues no se están llevando nada bien, y que les cuesta, o sea que al aire, el mismo al aire es como, necesitan ser muy buenos actores para no mostrarnos que buena vibra entre ellos, no hay, y yo les tengo, yo les tengo la razón, Arad es insoportable, Arad es insoportable, Arad es una persona, como te lo explico, tan carismático que se ve en la tele, no, no, tampoco, no, no, eso es tan, no, no te lo compro, yo tengo otros datos, y los faranduleros también, o sea, no es carismático ni en la tele, ni fuera de, es un higadito, es un higadito que yo no entiendo por qué los ejecutivos, y saben que es tan difícil trabajar con él, por qué lo mandan, lo mandaron ahí de regalo, o sea, por qué les mandaron ese regalo de 2021, no, qué horror, bueno, total de que, no entiendo, ah, bueno, total de que, este, así está, esto del, del programa hoy, y